bueno usualmente voy a poner mi comalito para acá porque si lo pongo adentro se me raya les presento mi comida de hoy esta es un pacaya, creo que los centromericanos sabemos que son pacayas tiene chile rojo, chile verde, tomate, cebolla, zanahoria y es carne de res y por qué le echa esto? porque fue ya lo diferente y vean nada más que presumidos hoy tortillitas calientes, echadas a la mano rico, delicioso, bye